Es algo también de ser responsable, ¿sí o no? Ya, mi amor. Tío, pero no me ha mandado cosas en las que usted está hablando. Ya te debes. ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Ya no vas? ¿Aquí te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? Pregúntale a mi papi. ¡Mateo! ¡Venga a tomar café! ¡Venga a tomar café! ¡Está serviendo a mi papi! ¡Pregúntale a mi papi! Mi amor, por ahí se controla. Mira, me está viendo la llamada y me riqueza la llamada. ¡Mateo, ¿dónde dejas el control? ¿Dónde dejas el control, mi amor? Yo me quedé mejor. Vaya, vaya a apagar la tele, ¿cuánto? ¿En cuántos años está el maquil? ¡Seis! ¿Seis? ¡Sí! Estás hablando todo, ¿te? Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. No ha de regresar el supo llevando. O Chávez para abajo. ¿No? Los cintos somos chinos, ni cabecas, ni cabezas. Más hacen el favor y todavía que no... Tres veces has llamado. Hasta anoche llamó el patrón. Yo me llamé al Diego. Ayer tres veces. Ya tía, sí, sí, tía. Anoche. Hasta anoche le digo. Alistate, ve, hijito. Yo me voy con mi guagua. Voy a ir a comer un caldo de 31. ¿A dónde? Al centro. ¿Quieres ir? Vamos. Vamos. Me ve, que soy yo, y me rechaza la llamada. Me puedo. Entonces ya no es culpa. No ha de ser, no ha de ser. A mí me pasa lo mismo. Cuando la Paulina me llama y yo no contesto, sale como llamada a rechazar. Y la Paulina, ¿por qué me rechazas? ¿Que dónde andas? Digo, el bici, pero si te va a llamar, le digo. Y ella me muestra, ¿sí o no? Y a vos igual... Dale el bolero al al mazioso que llame. Sí, le tengo el número. Ah, no, otro número se tiene. ¿Qué más tía? Nada, mi amor. ¿Qué más tía? Igualito al papá. ¿Qué más tía? La voz del papá. No hay diferencia entre el Mateus con el Javier y este otro Michael versus Paulina. Dame más. Mira, hay que comprarte un chuzo para hacerte una cola, ¿no es cierto? No. No. ¿Siempre quieres andar así con esa cabeza? Sí. Sí tienes bonito pelo, pero recógete el pelo. No. ¿Por qué no le haces cortar el pelo al hombre? ¿Qué mi papi no quiere hacerme cortar? Dice. ¿Dónde cortamos? Sí, 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 sí. 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 Ay, yo de ti me cortaría el pelo un poco. Pero está bien. Así como tu tío, ve. No. Sí, sí, sí. ¿Estás envejecido, mi amigo? ¿Quién? ¿Estás bien? Mucha preocupación. No. Bienvenido. 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 A ver. ¿Qué coman eso? Ya le decís al patrínsepio otra vez me esté mandando. Solo cuando hay que ir. Alguien, venga. ¿Y a dónde han mandado? ¿Aquí? Pues de adentro. ¿Pero a dónde han mandado? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí, pues? Ahí va. ¿Pero qué? ¿Alguna flota, alguna? No, mi hijo. El dueño de las guanábanas de abajo. Ya le agarró saldo porque ya está nomás durando. Dice que ya se ha ido aquí. No sé. Buenos días. ¿Me hace una cadera? ¿Qué hueve? ¿Por qué no contestás el teléfono, dice la tía Olga? Que va a echar la cabeza de plátano. ¿Qué? ¿Que si has ido a echar la cabeza de plátano? ¿Que has ido a echar la casa? ¿Que va a echar rápido, dice? ¿Vas a echar o no? No, no tomes. Ya baja, dice. Bueno. ¿Qué va a echar? ¿Ya va a ser las nueve, pues? No, hasta va a echar. ¿Las nueve? Nueve y cuarenta, señor. ¿Qué va? ¿Qué ha estado? ¿Desayunando, dice? ¿Qué desayunando? Pago de mierda, debe de madrugar a trabajar a las cinco de la mañana. Claro, ese señor se ha dicho que vaya breve porque se va por acá. Vuelto otra vez. Y de aquí yo... No, miren. ¿Qué bien le han encontrado al señor Cisca? Callada, callada. ¿Qué será? ¿Le detrubaron? ¿Le mataron? No sé. Eso estoy pensado. No dormía anoche. Santa Dito, qué pena. Yo lloré por el guambo. Con buena voluntad, aunque malechito, malechito, me dio los palos, baratitos, 60 dólares. Yo digo, mi hija, que como descansado con plata, se entiende. Entonces, como quieta, me diría aquí. Entonces, hágame calor. Le mataron, le mataron y le fueron a dejar. Resulta han traído para acá para disociorarse si es matado. Pero, mami, el cuerpo ya hinchado y todo. Ahí, digamos, amarrándole para traerle. ¿Le mataron? Traéndole para acá, para hacer los tosia. Para ver si es... No sé, así dijo él. Y aquí le han de enterar por donde. Para acá, para este. Si le llevan para allá, bueno, allá. Parece que a este lado le han sacado. ¿A este lado de dónde? Al lado de aquí, pues. No, si le hubieran sacado al lado de allá, le llevaban agua. Yo creo que sí. Que le traen acá y más para hacer los tosia, porque no se convencen que la cabecita es que está aplastada. Hoy, como me duele del huambra, Dios mío. Pero la cabecita, entonces, el deshombrero, no se cuesta. Pero, verá, pero ponerte a padecer. Si es de... No me cuente, mami. De cerrar, ¿cómo es de...? ¿Cómo es? Vas acá de... Vaya. Y entonces, ¿de aquí cómo es donde hacen esa comida ahí? De Guajara para allá, de Paratín para allá, ¿cómo es? En el de... Guadal. Eso. De Guadal, que va a estar riéndose a pie. Pónete a pensar. Que va a estar riéndose a pie. De allá, que va a estar riéndose a pie. Entonces, pónete a pensar, eso es matar. O tal vez... No, no. No. Viendo el derrumbo, que ha estado medio tomadito, ni sé qué. Ay, Andrés. Viendo el derrumbo, ya no, pues. ¿Y qué va a estar yendo de Guadal en la pie, sabiendo que ya hay derrumbo? Lo mismo de allá de Guadal en la pie, pedían de los policías, que va a estar viniendo en la pie, sabiendo que hay derrumbo. Pónete a pensar. Pero por 800 dólares que yo no me voy a quitar nada. Ay, por 200, bueno. Eso dice que... Por 200 dice que me han matado de Guadal en la pie, que se pasa, ¿no? Eso dice que tal vez... Que tal vez... Digo yo. Tal vez, ¿qué va a estar haciendo? Solo que chubadito, no sé, hija. ¿Qué estás mencionando? Yo estoy haciendo un pequeño video. Cosa que no sé. ¿Qué estás haciéndonos un video aquí en la casa? Ahí que estoy grabando. Ay, qué loco. Es que no se sabe, Martín, ¿hasta cuándo vamos a vivir? Caminando. Cosa o la... Natural. Y la longuita. Natural. Como trabaja. Él le ayudaba a trabajar. Si es jovencito, harás que te amo a ese tiempo. ¿Y la mujer? La mujer sí es longuita, pero bien hecha la longa. Y yo viendo, dije que le voy a regalar unos 10 dólares, pero no ha habido esos 10 dólares para... porque le voy a regalar unos 10 dólares, porque le voy a regalar unos 10 dólares. No, no está grabando, no hizo nada. No, 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 no. Quédale, no, no. Qué es eso. Me duele, me duele, viéndole cómo está la carita ahí. No sé si te acuerdas, hijo del Bolívar. No, 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 no. Aplastado la cabecita. Así dice. ¿Qué hijo dice? Pues no sé. Pero lo que vimos es que le estaban poniendo en mi plástico. Eso sí. Ahí es. ¿Y quién le dice el bolívar? Este, Juan, no sé qué día, dijo que... Sí, a mí sí me dijo. Que el que nos ayudó el Fabián, que el que nos ayudó, no, no está que la... Ni anoche, ¿ves? Dame un horito. ¿Cuál piso? Este le ayudó. Si le veo sentadito. Dame un horito. Me veo sentado ahí, pobrecito. ¿Qué es eso? Mira, me está por ahí, dijo la mamá. ¿Lirma? ¿Lirma? ¿Qué llaman? ¿Cómo se llama? Es de los colombianos, de don... Este que... Vaya que grabe en mi casa. Sí, toda la... Por la calle. ¿Cómo puede usted hacer una grabación aquí y esto suciera, hijo? No. Déjese de cosas. Póngase pilas, hermano. No grabe así, pues. ¿Qué verdad, ñaño? No. Cuando estemos más reunidos. ¿Qué?